La fragmentación es algo relativamente nuevo en México, si bien es algo que todo parece indicar seguirá presente rumbo a 2018. No es un fenómeno único a México, se trata de un rasgo que caracteriza a varias otras democracias alrededor del mundo. Asimismo, es un fenómeno que de repente puede aparecer y transformar el funcionamiento de una democracia en la que todo parecía marchar en orden, como es el caso de España. Este país, visto por muchos aquí en México y en toda Latinoamérica como un ejemplo a seguir, no ha podido formar gobierno en ya casi un año debido a que, como lo resumió recientemente Héctor Aguilar Camín en un editorial, se ha fragmentado el poder y se han enconado los líderes de los fragmentos. Queda claro que hay distintas formas de enfrentar el reto que va desde las cláusulas de gobernabilidad y segundas vueltas a estrategias menos ortodoxas, como la compra de votos que evidenció el llamado escándalo del mensalado o de las mensualidades en Brasil. ¿Cómo interpretar la fragmentación? ¿Qué hacer frente a esta fragmentación? Jorge. Bueno, hay un problema, digamos, conceptual y hay un problema mexicano. El conceptual es que las sociedades modernas, urbanas, con un nivel relativamente alto de educación, donde las prácticas clientelares existen, pero se van acotando. En fin, son sociedades muy plurales, muy diversas, donde existen intereses objetivos, el viejo Marx diría de clase, pero como se le quieran llamar, y que eso hace que sea muy difícil alinear todos esos intereses en dos partidos o dos representaciones, tipo Estados Unidos, tipo Reino Unido, antes, ya ni siquiera en Inglaterra Reino Unido es el caso, tipo España durante 30 años, tipo Francia durante muchos años, la izquierda y la derecha, pero ya con el Frente Nacional ya no está en el caso. En fin, así sucesivamente, Partido Comunista y Democracia Cristiana en Italia, y bueno, los bipartidismos que conocemos en América Latina. Es muy difícil que así sea, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué han dicho los teóricos desde Miquel y sobre todo Duverger y muchos otros después? Bueno, arreglas eso con el sistema electoral. Los franceses se pintan solos para eso, pero otros también. ¿Qué haces? Bueno, pues encuentras un sistema electoral que reduzca la fragmentación de un modo o de otro. Más bien te vas a distrital en lugar de representación, mayoría relativa en lugar de representación proporcional o una pequeña dosis de representación proporcional. Más bien te vas a dos vueltas en lugar de una, tanto en el legislativo como en el ejecutivo cuando hay un sistema presidencial y tratas de resolver ese tema de esa manera o te entregas a esa pluralidad, la celebras y decides que todo esto se arregle con el llamado oficio político, donde aunque tengas una representación muy plural en un parlamento o en distintos estados, entidades federativas de una república federativa como es Brasil, pues se arregle por la vía de la negociación. El problema de eso es que, como decías tú, Javier, puede terminar no en la negociación, sino en la corrupción. Y luego hay el problema mexicano, que es que como vamos hoy, pues vamos a una elección presidencial donde difícilmente alguno de los candidatos llegue al 30%. La última encuesta de Geaiza pone a tres, es decir, AMLO, Morena, PAN con o sin aliados y PRI también con o sin aliados, todos los tres alrededor de veintipico, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Luego si tienes un PRD, pues tienes siete y pico. Si tienes un independiente, también anda como en siete y pico, y tienes todavía pues un veinte por ciento de indecisos, por ahí más o menos, ¿no? Pues eso nos lleva a lo que sabemos, aunque funcione el voto útil, difícilmente va a superar el treinta por ciento el próximo presidente. Héctor. Mira, me gusta mucho una cosa, bueno, lo que te lo he dicho, lo que he dicho creo que está muy bien de muchas maneras. La fragmentación es quizá el verdadero, digamos, la verdadera enfermedad, ¿no? Que nace de una de las grandes virtudes de la democracia, que es la pluralidad. Cuando la pluralidad obtiene demasiada representación, deja de ser una virtud y empieza a ser lo que estamos viendo en tantos países, un riesgo de fragmentación. Y la fragmentación no te conduce a lo que quieres, porque para eso son las democracias. Quieres gobiernos democráticos que funcionen, no gobiernos que estén continuamente viéndose rebasados por mayorías, que además no son armónicas, no quieren lo mismo, quieren distintas cosas, tan distintas que es imposible cumplir cada uno de sus expectativas o de sus programas. Pero lo que iba a subrayar de lo que dijo Jorge es que este asunto se resuelve con decisiones legales respecto de cómo es tu sistema electoral. Y tú tienes que tomar ante el peligro de la fragmentación, pensábamos como dijiste en la introducción, que el régimen parlamentario automáticamente resolvía esto, ya vemos que no, ya vemos que pasado cierto tipo de, cierta cantidad de fragmentación, no hay régimen que pueda poner de acuerdo a las cabezas de los fragmentos. Entonces, tenemos que primero reconocer el problema y luego reconocer que este asunto de la democracia es, tiene un principio fundamental, universal, de que sea el gobierno de la mayoría, pero a partir de ahí es fundamentalmente un problema de ingeniería constitucional. Hay que diseñar el sistema que tú quieres y no hay mejores que otros. Lo que sí hay, salvo en el, salvo en que unos funcionan y otros no funcionan a la hora de gobernar. El único sistema que, presidencial, que ha funcionado históricamente, quizá porque ha funcionado también la economía y ha funcionado también la creatividad, es Estados Unidos. Difícil imaginarte una sociedad más plural, más llena de injertos en el curso de los siglos que esta sociedad estadounidense. Bueno, y tiene dos, tiene dos partidos con muchas agrupaciones muy distintas dentro de cada partido y luego por ahí la tentación ocasional de algunos candidatos independientes que nunca han realmente pintado mucho. Y yo no veo que esté amenazada la pluralidad de la sociedad americana porque haya dos partidos grandes, históricos, que son los que concentran el proceso político y lo conducen finalmente a una elección en el que alguien gana el Ejecutivo y alguien gana el Congreso. Y el Ejecutivo es responsable de lo que decide y el Congreso es responsable de oponerse al Ejecutivo. Y las reglas están claras. La obligación que tiene todo presidente de Estados Unidos es ver si encuentra algún apoyo bipartidista. Las reglas están claras y la cosa funciona razonablemente. En medio de las crisis de las democracias que estamos teniendo, esta que es una presidencial con dos partidos grandes, históricos, funciona mucho mejor que los experimentos de sistemas parlamentarios que se fragmentan de más, como el italiano en tiempo, como el español ahora, o sistemas presidenciales como el brasileño, como el mexicano, que tienen una fragmentación realmente digna de un sistema parlamentario. Entonces es una fragmentación que lo que conduce es, y no va a conducir a otra cosa, a gobiernos muy débiles y a una representación al final muy plural, pero poco efectiva, poco válida como expresión de lo que la sociedad necesita como gobierno. Y va a generar gobiernos débiles que al final, en lugar de satisfacer las necesidades de esa comunidad política, la exacerban, la irritan, la ponen loca y la echan en manos de demagogos, de gente que, de lo que estamos viendo en Europa, con el crecimiento de estos movimientos antimigratorios y racistas, en el Reino Unido, y ahora, hoy, en Estados Unidos. Jorge, ¿qué piensas del argumento, en este caso, por lo menos se lo he escuchado a Diego Valadez, que la solución es un gobierno de coalición más que esta ingeniería de la parte electoral? Es decir, que la mejor manera de enfrentar esta creciente fragmentación es a través de un gobierno de coalición que ya está en la Constitución. ¿Tú crees que es suficiente? No, es que, a ver, está como algo optativo, que en mi opinión es totalmente redundante. Es decir, que puedas formar un gobierno de coalición se me hace una típica ridiculez el haberlo incluido en la Constitución, porque, en efecto, puedes. Sí, no está prohibido. Lo diga o no la Constitución. Claro. Sí, entonces lo puedes hacer. Ahora, nuevamente, aspiracionalmente, Krill y algunos otros lo metieron porque les parecía bonito. Así, me parece que no resuelve nada. Mario Fabio Beltrones trae ahora la propuesta, la ha ido ajustando, pero ya la tiene mucho más elaborada, del imperativo de un gobierno de coalición si ningún candidato presidencial supera los 42% del voto y tiene un mes para formar ese gobierno de coalición con un contrato de gobierno, un programa de gobierno registrado ante el Congreso, etc. Si al mes de la elección no lo logra, hay una segunda vuelta, hay una guillotina. Eso, aunque me parece un poco retorcido, un poco alambicado, y no sé si México sea el país para encontrar soluciones tan novedosas como esta, que no existe en ningún país del mundo, sin embargo, no me parece una mala idea política si esto es lo que permite, a la vez que haya segunda vuelta, pero que también haya, de algún modo, la necesidad jurídica, la imposición, el imperativo jurídico de buscar una coalición en el Congreso. Digamos, es un híbrido parlamentario, un poco a la francesa faltaría el jefe de gobierno, jefe de gobierno federal, para que fuera ya un híbrido más acabado, pero no es una mala idea. Pero lo que dice Beltrones, y con bastante razón, es que si mantienes el gobierno de coalición solo como optativo, pues no significa nada. Tiene que ser obligatorio, imperativo, y con un plazo, y con una consecuencia por no formarlo. En todo caso, yo lo pondría después de una segunda vuelta, es decir, una segunda vuelta, y dado el reto que tiene un Ejecutivo con un Congreso que no es de su partido, en esos casos, que después de una segunda vuelta, con el poder que le da haber ganado una segunda vuelta, que se obligue al presidente a formar una coalición, si no tiene una mayoría clara en el Congreso. Tal vez podría invertirse el orden. Ese prácticamente es el sistema francés. A mí lo que me parece interesante es la irresponsabilidad de los partidos mayoritarios en el proceso de fragmentación de un sistema político. Tenemos fresco el caso de España, porque le apareció una fragmentación a la derecha, interesante, Ciudadanos, y una muy notable fragmentación en la izquierda. Y eso acabó con la posibilidad de gobiernos mayoritarios en España. Y los gobiernos y los partidos mayoritarios, que eran el PSOE y el PP, traían un tal pleito que no pudieron hacer lo que le hubiera dado estabilidad cabal por mucho tiempo a ese sistema, defendiéndose ellos de las minorías, como lo hicieron los alemanes cuando en la elección, creo que después de la de Schroeder, quedó muy fragmentada la votación, y el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal, hicieron la gran coalición y le dieron estabilidad hasta para que gobernara una gente que no era de su partido, como es la Angela Merkel. Esta ceguera del PRI y del PAN y del PRD, de ir generando en las respectivas legislaciones, partiditos, partidotes, chiquititos, para tener aliados, en lugar de buscar coaliciones serias dentro de sus mismos partidos, para que se fragmentara menos la representación política en México, creo que es un asunto que hay que poner en la cuenta de la ceguera de estos partidos, porque ahora resulta que ellos también, en la lógica de la fragmentación, van siendo cada vez más pequeñitos, van siendo partidos de 28, de 29, y si sigue la cosa, y siguen apareciendo candidatos independientes fuertes, ojalá, y partidos que puedan ir aprovechando las coyunturas, buscando candidatos interesantes y atractivos, bueno, vamos a acabar con una fragmentación como la brasileña, sin un referente claro respecto de si queremos ser un poco más de izquierda, un poco más de derecha, si queremos ser un poco más modernos, un poco menos modernos, un poco más abiertos, un poco menos abiertos, qué sé yo, referentes fundamentales están perdidos en este momento en México, no sabemos qué quiere el PRI, no sabemos qué quiere el PAN, no sabemos qué quiere Morena, no sabemos, bueno, Morena sabemos qué quiere, que gane López Obrador, y después de eso no sabemos qué quiere, entonces, realmente, esta fragmentación es algo que tienen que resolver los partidos grandes, porque son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo para hacer la coalición grande que vaya limitando esa pluralidad, que en México representa muy pocas cosas, y que sin embargo fragmenta enormemente y encarece muchísimo el proceso político. Pues tenemos que hacer una pausa, Jorge Héctor, pero regresamos para hablar precisamente los... Perdón, Jorge. Perdón, adelante, Javier, pero no, 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 no. Hacemos una pausa y regresamos para hablar de los precandidatos rumbo a 2018, y la rara ambigüedad en la que se mueven sin poder lanzarse abiertamente como tales, si bien varios de ellos ya están en campaña, que es aquí, que continúa La Hora de Opinar.